Cristóf, no sé, Cristóf me volvió loca, Cristóf a mí me volvió loca. No, pero no te preocupes, no pasa nada Laura, hay que ver cómo lo vas a preparar. Pero esa garra que tiene Cristóf de estar todo el tiempo encima de que qué vas a hacer, porque lo hiciste así y está mal, y ya la mirada de todo es como que te da esa pila para evolucionar, para entrar a aprender a decir, no, esto, encontrar el error tuyo, estás todo el tiempo buscando tu error. Hoy se va uno de ustedes, ¿está claro? Sí, chef. Y ustedes atrás, que veo sonriendo, riéndose, mantengan la calma, están trabajando para no ser eliminados. Yo creo que era el juez al que más temor le tenía, ya digo, por los conceptos de la gastronomía en sí, ¿no? Estuvo bien. ¿Tú qué crees? Soy obvio. Me gusta la intonación de tu plato, pero esperaba un canelón armado con masa, no con panqueque. Además, el relleno me gusta, hasta ahí el ahumado es invasor, para mí es un no. No. ¡Eloven, no! CC por Antarctica Films Argentina